Este es el evidente de JM Noticias, nos encontramos en el barrio Divino Niño. Hoy estamos contactando al presidente de la Junta, el señor William Mora, por una denuncia que hace la comunidad acerca de los hogares de bienestar familiar y que él está evadiendo el tema. Le hemos hecho varios llamados, lo hemos estado buscando, pero hace caso omiso a los llamados de JM Noticias. De verdad es preocupante que se hayan llevado algunos hogares de bienestar familiar que estaban prestando su servicio en este sector y que hoy no sabemos hacia dónde se lo llevaron. Vamos a hacerle el seguimiento y el señor William Mora debe de darnos la cara para tratar este tema y esclarecerlo. Para Noticias JM, César Ahumada.